Soy una persona muy alegre, soy demasiado loca, a veces me molesto y soy un poquito mala, un poquito bastante sinceramente. Me encanta andar de fiesta en fiesta sinceramente, no me gusta la hipocresía, soy una persona muy sincera y esto es todo lo que me ha gustado en toda mi vida, me encantaría estar en esta serie porque prefiero no estar metido en Jesús todo el día sin nada que hacer, soy sincera. Prefiero hacer algo además que estudiar. Prefiero estar aquí, por favor. Bueno, voten por mí, soy chévere, vale.